hola buenos días amigos hoy les voy a dar un recorrido por mi jardín bueno mire vamos a comenzar acá en estas dos plantitas tengo juntas la cuna de moisés con esta plantita que está hermosa que esta es su florecita también mira todavía no ha abierto pero esta es su florecita y mi cuna de moisés ya floreó acá lo trasplante ahorita te voy a enseñar la mamá de ella esa planta ya tiene conmigo muchos años desde que Adriana era pequeña esta es una plantita que está acá en casa que me hizo era me la obsequió ya tiene un buen rato es una flor roja ahorita te voy a enseñar la mamá de ella y esta la trasplante ahorita que estamos en vacaciones de semana santa acá tengo esta plantita me regaló una amiguita no sé cómo se llama esta plantita realmente esta otra plantita también me la regaló otra amiga es de delfincitos mira ahí viene también esta me la regaló una profesora y este se estaba muriendo la plantita pero ya va empezando otra vez a agarrar su forma el trébol este de hecho acá tiene un trébol bebé mira este ya nació acá en casa lo pote y renació el trébolito es hermoso el lecho este lecho estaba allá atrás en frente perdón pero este se estaba secando porque le da mucho el sol mira bueno pero que te voy a enseñar este hermoso también mi enturio mira qué precioso está mira esas son este flores nuevas hojitas nuevas mira estas hojitas ya están tienen un buen rato acá estoy sembrando lo que es mi bugambila en color morada es un esqueje a ver si pega y aquí abajo del anturio siempre tengo agüita porque el vaporcito le ayuda a que siempre esté mira mira yo no compro el sustrato nada más le pongo lo que es el cascarita carboncito y así lo mantengo y hasta el momento está hermoso acá tengo con las de moisés que también en este no trasplante a las de ángel que me trajo mi suegra mi colita de borrego acá es un bebé este de conama oisés y un anturio cristalino que también me lo obsequiaron esta noche buena amarillita que ahí está el resto de hermosa y acá tengo este esta orquídea es una orquídea silvestre ya está saliendo sus ojitos no la hojita este se estaba muriendo estaba en el árbol pero ya el árbol se empezó a secar y tiró todas las hojas y el la orquídea este se secó la mitad de hecho pensé que ya no iba a revivir pero sí revivió aquí está mi orquídea y esto que se llama hierbabuena yo lo utilizo mucho para hacer caldo de pollo me gusta para las albóndigas me gusta esta hierbabuena esta es una florecita morada que mi esposo cortó y lo sembró acá y aquí se pegó bueno acá de hecho puse este semillas de anturio parece si no estoy mal que aquí viene saliendo una este una plantita y creo yo que es esa y te estaré diciendo es esta mira esta es de más de caldo pero ahí te comentaré si es o no es este es un árbol de mango que tengo muy chulita mira esta lo conocen aquí como es por tu laca se conocen pero aquí lo conocen en chiapas como verdolaga mira esta es otra verdolaga o cocopa y este es un color rosadito y este es un color rosado más fuerte de hecho ella es este está cambiando sus colores porque realmente su color original es este pero está hermosa mira y esta es blanca con amarillito acá también tengo más acá están mis suculentas me fascinan las suculentas acá dejo las hojitas que se van cayendo y mira aquí ya empieza a sacarme un bebé algunas se secan y otras no acá tengo los bebés que he sacado y este por hojitas y luego ya los obsequio mi hermosa mi hermosa este colita de borrego o sedum como se conoce también este según es calanchoe es puede estar en interior en sombrita está hermoso acá están otras suculentas estoy enamorada de mis suculentas mira que hay otra esta me la regaló una amiguita esta me la regaló una amiga también y mira cuántas florecitas tiene esta este cactus está hermoso tiene tu signo está precioso este cactus acá acá tengo clavel clavel rojo que es este florido y ya lo que está acá lo corte y lo puse empecé a sacarle raicita y si pego parece ya viene esa plantita no sé cómo se llama las suculentas esta es este color rosadita como esta creo que aquí le metí un pedacito por eso es que salió ahí y mi lirio que ya floreó no te he subido el vídeo te voy a subir el vídeo cuando está floreando esta echeveria esta es hermosa en lo personal a mí me encanta esta echeveria todas me fascinan la lengua de suegra un regalo de una amiguita vamos para acá mira y ya es la mañanita y la mamá de todas estas que te voy a enseñar mira aquí empecé a hacer me empecé a ensartar acá en la botella espero que bueno ya pegó porque ya tiene va a ser ocho días y mira que bonita está le quiero poner más acá espero que tenga más para cortarle a la mañanita y agregarse acá bueno acá tengo más plantita de la que te enseñe esta mira que hermosa este arbolito no sé cómo se llama es bonito nació solito ahí acá tengo el lecho y esta canasta algunos lo conocen como mala madre pero no es la mala madre este acá nació pero que se reproduce mucho da una flor blanca son pequeñitas con un aroma muy rico acá lo tengo también de hecho no necesita mucha tierra esta plantita este es muy resistente bueno este arbolito que está acá no sé cómo se llama realmente ese nació ahí su ahorita a mi esposo le gustó y lo dejó ahí acá hay helechos lo que es el teléfono esta es la plantita roja que te dije está en la cubeta y cuando florea siempre da aquí este unas hojitas y ya empieza a sacar con raíz y en ese momento ya lo trasplante acá tengo para el alimento de mis plantitas que es cascarita de huevo y de verdura y de fruta las puedo secar y ya después lo deshago y ya se las voy agregando a mis plantas aquí te presento a mi este esta mi plantita que era una florecita blanca mi chulita la podé y qué bonita está esta le dio plaga es una flor molada en forma de campana es hermosa pero todavía está pequeñita aquí al ladito hay chile este chile chile habanero este acá tengo mañanitas que corte de allá y ya que los trasplante me gusta trasplantar siempre para tener más plantitas ella es la mamá del clave que te enseñé allá atrás que es rojo ella es la mamá está hermosa mira esta me lo regaló una amiga y como está floreando es la corona de cristo está hermosa acá tengo otra corona de cristo que es blanquita aquí está la fuente que algún día vamos a terminar con mi esposo y esta es la una flor moladita que te voy a enseñar que también cortamos y la insertamos ahí y pegó acá tengo más mañanita acá tengo más plantitas de la misma que te enseñé mira esta plantita es la que te digo que es su color más rojo que la otra mi arbolito de javi que está hermoso este es un higo silvestre no se come la fruta de este este no se como se llame pero se parece a la cola de borro no de borrego pero de borrego no de borrego pero este no no es lo mismo acá tengo más mira verdolaga me encanta tenerlas así se miran bien bonitas cuando florean todas acá hay pepino tomate aquí tomate este es el tomate y aquí salen más pepino bueno acá tenemos lo que es esta flor moladita la sábila y nuestras hermosas palmeras que se van para arriba están preciosas y aquí tengo este bogambilia que fue por el esqueje también mira acá también hay esquejitos desde la bogambilia que está ahí abajo de la de la este de lo que es este la anturio aquí también tengo ya te estaré diciendo si pegó o no pegó y que te puedo decir mira el limón cómo está mira ese limón está cargadísimo el arbolito ahora sí vamos al otro patio te voy a enseñar cómo está aquí en este patio tengo lo que es un árbol de aguacate que acabamos de podar para ver si la florecita también tenemos papaya que hay dos papayitas y este esta flora naranjadita que está hermosa mira aquí están las papayas y tiene florecitas y acá está el el ciprés mira que hermoso se va para arriba mi orgullito aquí vienen aquí vienen muchos pajaritos de hecho ahí hay agua para que vayan a tomar la mandarina aquí viene a tomar agua y se bañan los pajaritos allá tengo lo que es el helecho tengo dos helechos son diferentes las hojas porque antes estos helechos estaban en el otro patio pero el sol me lo estaba matando acá también tengo más vertolaga y aquí también está la canastita y esta es flor de noche huele de noche es una florecita blanca que como huele de rico esta plantita acá hay otra y este ya pegó porque lo boré estaba acá muy larga y estaba muy fea entonces lo corté ya ya pegó y esta es la mamá de las cunas de Moisés que te enseñé que están allá mira esta ya está secándose su hojita y esta está sacando nueva flor siempre está floreando es una planta de muy fácil cuidado nada más que hay que tener cuidado con las plagas que solo son dos plagas que le da ella es una cosa como algodoncito y hay que estar checando lo que no tenga y si tiene pues hay que echarle bueno yo le agrego agua con vinagre y con eso se los quito acá tengo otro helecho y acá está el otro helecho mira que bonito está está bien verde y allá en el otro patio como le daba el sol el pobre ya se estaba muriendo de hecho ya viene sacando nuevos nuevas hojitas ahora te voy a enseñar acá en el de este lado también tengo lo que es el lavadero para lavarropa lo que es este teléfono un helecho y acá hay teléfono también bueno chicos eso eso ha sido todo muchas pero muchas gracias por ver mis videos por dejarme lindos comentarios por siempre regalarme un like saben que los quiero mucho y nos vemos en un próximo video primeramente Dios te mando muchos besos bendiciones para ti y tu hermosa familia bien tú y yo nos despedimos te mandamos muchos besos adiós mira que hermoso adiós